La Cuaresma La palabra pone ante nosotros como la gran decisión que necesitamos tomar. Para emprender un camino no simplemente hace falta saber que llevo el calzado adecuado o que llevo suficiente comida en la mochila para poder hacerlo y todo lo necesario, sino que necesito la determinación de querer hacerlo. Necesito querer recorrerlo. Yo he sido monitor de adolescentes muchos años en campamentos, después he hecho dos veces el Camino de Santiago con adolescentes y las rutas para prepararlo. Y siempre hay un grupo, generalmente en mi experiencia de chicas, que cuando llevas andando más o menos dos kilómetros, dicen no puedo más. No puedo más. Generalmente son las que el día antes de la ruta o antes de empezar a salir te habían dicho, es que yo no quiero hacer esto, es que yo no quiero andar. Hoy el Señor nos dice, pongo delante de ti la vida, el bien, la bendición. Y por otro lado, la muerte, el mal, la maldición. ¿En qué consiste la vida, el bien y la bendición? En amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos. ¿Y qué consecuencias tiene esto para ti? Vivirás, crecerás, el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. ¿Cuál es el camino del mal, de la maldición, de la muerte? Cuando tu corazón se aparta y no escuchas. Cuando te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y le sirves. Morirás sin remedio. Este camino se nos presenta todos los días delante. Todos los días, cada mañana, ante cada situación, ante cada encuentro con cada persona, ante cada injusticia que sufrimos, ante cada problema que aparece en nuestra vida, ante cada posibilidad de buscar nuestra propia comodidad, nuestro propio placer, ante tantas y tantas y tantas situaciones que nos vienen delante cada día, se nos presentan estos dos caminos. Desde que suena el despertador, ¿me levanto o no me levanto? Te levantas, pongo el móvil o rezo un rato, o enciendo la tele y la radio. ¿Desayuno lo que me apetezca o desayuno lo que es bueno? ¿Me quejo de que mi marido, mi mujer o mi hermano o mi hermana no fregó anoche o lo friego yo? Salgo a la calle, veo a una persona que conozco, que no me cae bien, la juzgo o rezo por ella. Desde estas pequeñas cosas hasta las grandes decisiones. Si empiezas a mirar tu día, está lleno de oportunidades de elegir la vida, el bien, la bendición. Amar al Señor, cumplir sus preceptos. Y muchas se nos pasan por alto, porque tal vez vivimos distraídos. Y a veces llegamos a punto en nuestra vida personal, espiritual, en la familia, en situaciones laborales, personales, emocionales, psicológicas, en el matrimonio, con los hijos, con la economía, no sé en todo. A veces llegamos a situaciones de mucho sufrimiento y decimos, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y generalmente también pensamos que es injusto, que no nos lo merecemos, que... Pero yo pienso que la mayoría de esas situaciones, si hiciéramos un análisis minucioso de nuestro recorrido, nos daríamos cuenta de que muchas veces, en pequeñas cosas, hemos elegido la muerte, el mal, la maldición. No hemos escuchado al Señor, no hemos estado atentos a lo que Él quería. Nos hemos ido dejando llevar muy a poquitos, muy a poquitos, muy a poquitos. A mí cuando viene un matrimonio y me dicen, a veces, es que ya no estoy enamorado, no estoy enamorada. No sé si tengo ganas de luchar por esto. Normalmente le digo, hombre, a esta situación no llegaste de ayer para hoy, ¿verdad? Cuando viene un padre o una madre y me dicen, es que mi hijo está muy mal, se ha intentado suicidar. Y digo, ¿y cuándo te has dado cuenta de que tu hijo estaba mal? Porque para intentarse suicidar, los estudios dicen que un adolescente está, al menos, la mayoría, en las estadísticas, en torno a un año pensándolo. Y antes de pensarlo, significa que hay muchas situaciones en su vida que están muy desajustadas. Estás en tu vida y de repente te das cuenta de que no estás rezando nada. De que para rezar un poco te cuesta una barbaridad. Pero si miras para atrás, ¿cuántas veces, teniendo las fuerzas para rezar, lo habías dejado? Porque total no pasa nada, porque por un día, porque bueno, porque... Intentas hacer un día de ayuno, ayer miércoles de ceniza, y de repente te das cuenta de que no puedes. Y entonces es que muchas pequeñas decisiones no has tenido nunca en el último año mesura con la comida. O con... Estoy poniendo así ejemplos muy al aire, ¿no? Pero... La intención es que cada uno podamos descubrir los nuestros. ¿Qué situaciones en nuestra vida llegan? A extremos o a cosas más visibles, más complicadas, más difíciles. Experiencias de tristezas, de muerte, de no poder ver a Dios, de no poder rezar, de no poder amar, de no poder perdonar. Y realmente, ¿cuánto ha dependido ello de nuestras elecciones pequeñas? Señor, hoy nos empuja a elegir, a tomar, como dice Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación. Señor, quiero elegir el camino de la vida. Quiero elegir la bendición. Quiero elegir amarte. Quiero elegir guardar tus preceptos. Quiero elegir conocerte, seguirte. Quiero elegir estar contigo. Quiero elegir responder a la llamada que tú me has hecho desde antes de nacer para ser santo e inmaculado en el amor. Para ser tus testigos en medio de este mundo. Para ser sal y luz de la tierra. Para llevar a los hombres a ti. Para amarte ya en esta vida y después de mi muerte en la eternidad. Quiero vivir así, Señor. Quiero vivir así. Pero mira, si decides que quieres este camino de la vida, del bien, de la bendición, de obedecer al Señor, Jesús lo pone de una manera mucho más concreta en el Evangelio. Porque el horizonte de la cuaresma es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y cuando Jesús está caminando por este camino con sus discípulos, ya mucho antes de llegar a Jerusalén, les dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes, escriba, ser ejecutado y resucitado al tercer día. Y decir, este es el camino de la vida. Pero este camino de la vida va a pasar por la muerte a uno mismo. Va a pasar por la renuncia a uno mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día y me siga. Ahora entiendes por qué a veces no elegimos el bien y la bendición, ¿no? Y sin darnos cuenta nos vamos deslizando por el camino de la muerte, de la maldición. Porque tenemos un miedo terrible a sufrir. Porque huimos de la cruz. En el fondo, cuando elegimos el mal, cuando elegimos el pecado en nuestra vida, cuando nos dejamos vencer por la tentación, es porque estamos huyendo de la cruz. Porque en el fondo no creemos que en medio del sufrimiento Dios pueda estar amándonos. En el fondo, no acabamos de creernos realmente que la puerta de la vida ha pasado por la muerte de Cristo. Y que si morimos con Él, viviremos con Él. Que si perseveramos, reinaremos con Él. Por eso, la oración, el ayuno y la limosna, y sobre todo el ayuno y la limosna en este sentido, vienen a ayudarnos a negarnos a nosotros mismos. El ayuno y la abstinencia vienen a decirnos, a decir a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro corazón, tu vida no está en todo lo que recibes. No hace falta saciar todas tus apetencias para tener vida eterna. Es más, a veces conviene dejar algunas cosas para aclarar la mente y el corazón. La limosna viene a decirte, tu vida y tu soberidad no están en tus bienes materiales. Está en tu confianza en el Señor, que es tu Padre y que cuida de ti. En vivir en la providencia. En quitarte de lo tuyo para amar a tus hermanos. Entonces cambia la dinámica y entonces la oración tiene un sabor nuevo. Entonces tu relación con Dios tiene una dimensión nueva. Níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque en este miedo que tenemos a la cruz, al sufrimiento, a perder la vida, va y resulta que queriendo salvarnos nos perdemos, nos ha dicho Jesús. y todos tenemos esta experiencia. Cuando has subido de la cruz, cuando huyes frente al sufrimiento, cuando huyes frente a las situaciones difíciles, cuando pretendes implantar tu justicia cambiando al otro para que no te haga sufrir, para que no te moleste, para que no te fastidie, ¿qué te encuentras? que cada vez acabas peor. Que cada vez acabas peor. Es como el que está corriendo, huyendo de alguien, mirando para atrás y se golpea con una farola o con una pared, ¿sabes? Mirando de huir de una cosa o se cae en un lago o en un precipicio, no lo sé. Huyendo de una cosa acabas en algo peor. Sin embargo, cuando has descubierto que en la cruz está Cristo, que Él ha cargado esta cruz, que la carga contigo, que este camino no lo haces solo, que es subir al Calvario pero con Él y que la meta no es el Calvario sino que es la vida eterna, entonces es distinto porque el que pierda su vida por mi causa la salvará. aceptando que las cosas no salgan como tú quieras, no sean como tú quieras, no ocurran como tú quieras, que los otros no son como tú considerarías que fueran, aceptando las pequeñas muertes de cada día y las pequeñas muertes que trae consigo elegir el bien que muchas veces y normalmente es más difícil y más costoso que elegir el mal, cuando aceptas esas pequeñas muertes y esos pequeños sufrimientos o grandes sufrimientos entonces vas experimentando la vida de Dios en ti, vas conectándote a la fuente de la salvación. Pidamos al Espíritu Santo que selle en nosotros esta palabra que nos enseñe a vivir este tiempo de cuaresma y toda nuestra vida cristiana que nos quite el miedo a la cruz que nos haga descubrir a Cristo crucificado para poder gozar de Cristo resucitado que nos haga tener una determinada determinación de que venga lo que venga venga lo que venga mi elección mi respuesta a la invitación del Señor es el camino de la vida del bien de la bendición de amar al Señor de seguir sus caminos observar sus preceptos para vivir crecer y ser bendecido por el Señor ya en esta tierra pero sobre todo en la vida eterna que así sea.